Estudios, precisamente el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, continúen utilizando este hashtag en las redes para comentar a propósito de la entrevista. Bienvenido, señor congresista. Gracias por estar en cuarto. Gracias por la invitación. Vamos, si le parece, inmediatamente a revisar el primer chat, el de la polémica, que fue compartido por un periodista en Facebook que desató toda la polémica. Vamos a ponerlo en pantalla para revisarlo con usted. Hola, amigo, 12 y 28 de la mañana. Tentos después responden, hola, ya en la camita, usted dice que no es usted. ¿Cómo va esa delantera, Risas? ¿Está sola? Muéstramelas para ver si es cierto. Continúa, ¿no? Le pregunta, la persona que denuncia, ¿está sola, ya en la camita, desnudita? Continúa, suficiente, me está faltando el respeto, como que confunde la amistad. Y bueno, ya vamos a pasar al reclamo del día siguiente, pero hasta ahí, usted lo que dice es que este chat no lo escribió. El teléfono está en manos de los miembros de seguridad, que siempre les dejo yo los teléfonos cuando tengo que ocuparme en una reunión o alguna situación. Pero esto sería dejárselos a lo largo de toda una noche, ¿no? No a lo largo de toda la noche, porque a veces tú trabajas en Canal N, llego de contacto, por ejemplo, 12 de la noche y les dejo el teléfono o esté el teléfono en el vehículo. ¿Y ellos se quedan en custodia del teléfono hasta el día siguiente? No hasta el día siguiente, yo salgo después de una media hora, después de haber hecho algunas actividades en mi casa. Sí, pero ¿qué programa o qué actividad puede haber estado usted teniendo a las 12 y 45 de la mañana? Bueno, acabo de decirte, a veces llego de las entrevistas, como te digo, en Canal N, salgo a las 12 de la noche, llego hasta mi casa, 12 y media, entro un rato, hablo con mi esposa, con mis hijos. ¿Y en ese momento los policías tienen el celular? Tienen el celular, a veces digo, agárramelo porque estoy cansado, voy a entrar un rato, ahorita salgo para meter los carros. Bueno, ahí lo dejé y apareció ese mensaje al día siguiente. Y entonces, en ese contexto, estarían afuera de su casa, todavía custodiando su seguridad. Así es, así es, a veces se quedan a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, depende de las actividades. Usted ha sido muy enfático en sus declaraciones y ha dicho que los policías no han sido, sino una tercera persona. Y nunca ha dicho eso desde el comienzo y la prensa, alguna prensa. ¿Y quién sería esta tercera persona que a las 12 y 45 está afuera de su casa? Se acercan, gente que cuida los negocios por ahí, que ahí está en la pesadilla. Pero la seguridad del Estado le entregaría el celular del congresista a una persona desconocida a la una de la madrugada en la calle. Están a veces reunidos ahí y me dice, congresista, parece que nos hemos descuidado. ¿Eso le han dicho los policías? ¿Qué es lo que me hicieron? Nos hemos capaz descuidado. Lo que más me importó es simplemente pedir las disculpas a la señora. Correcto, vamos a ir a eso, pero usted lo que está diciendo es que los policías que lo cuidan a usted, de seguridad del Estado, han declarado, le dijeron a usted. Que son personas responsables, buenas personas que han cumplido una buena tarea durante todos estos años. Había habido un incidente, o sea... Parece que nos hemos descuidado, dijo. No se guían de la situación, solamente yo les reclamé rápidamente la aparición de ese hecho. Exactos de las manifestaciones que ellos dan ante la inspectoría de la policía. No sé si lo podemos poner en pantalla para revisar qué es lo que ellos han dicho exactamente respecto de la posibilidad de que haya habido algún incidente, como usted lo describe, señor director. No sé si tenemos ahí los segmentos de la manifestación policial que dan ellos ante, claro, la exigencia de la institución. Pero ¿sabes qué? A ver, este es uno de los dos miembros de su seguridad. Si en algún momento ha tenido problema con algún dignatario respecto a la manipulación de su teléfono celular. Dijo, nunca ha tenido algún problema con algún dignatario respecto a la manipulación de su teléfono celular. Y el otro policía, ¿qué es lo que dice? Si en algún momento ha tenido algún problema con algún dignatario respecto a la manipulación de algún teléfono celular. Dicen que no. Es decir, ambos policías ante la inspectoría declaran que no hay ningún problema, ningún reclamo o ningún incidente como el que usted describe. ¿Por qué dirían esto ante la inspectoría de su institución si es que usted dice que le han contado que había habido efectivamente una tercera persona que haya podido haber manipulado? No, capaz nos hemos descuidado, digo. Pero hubieran puesto eso en la manifestación, pues. No, es que pues... No, es que pues... No, sí, el incidente es que de repente en una noche nos descuidamos y alguna persona puede haber agarrado el teléfono. Le han preguntado sobre el particular. ¿Les preguntan si hay algún incidente? No, 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 en general. En general. ¿Con algún dignatario ha tenido algún problema? Pero si te preguntan a ti, oiga, respecto a este chat, usted ha tenido problema y el congresista lescano les ha llamado la atención, no le han hecho esa pregunta. ¿Qué han hecho? Perdón. Se entiende, pues, si han tenido algún problema con algún dignatario que han cuidado. Pero, ¿qué es eso? Es una pregunta, pues, muy general, ¿no? Pero, es decir, el congresista lescano les ha llamado la atención por esta situación. Esas son preguntas, pues, jurídicas. Pero es que ese es un problema. Esas son preguntas específicas. Es decir, ¿tiene usted algún problema con un dignatario? Pues, no dice nada. Augusto, ese mismo día viernes se los han llevado mano militares a los dos policías. Bueno, evidentemente. Usted estaba diciendo que se ha sido muy grave sobre ellos. No, han declarado sin abogado. ¿Están declarando ante su institución, la inspectoría? No necesitan un abogado. Sí necesitan un abogado. Son parte de la institución. Sí, porque los están investigando. Y cualquier abogado sabe que tú tienes que tener derecho a defensa. Le han dicho que no se acerque. Están declarando ante su propia institución. Sí, pues. Le han dicho que no se acerque a mi persona. ¿Cómo es eso? No, yo, si yo fuera uno de esos policías, no quisiera acercarme a usted. Porque los está acusando. Yo no los estoy acusando. De haber tenido una negligencia muy grave. No los estoy acusando. De una negligencia. Yo con ellos tengo una cordial amistad. Ellos son personas responsables. Y conversamos normalmente. ¿En qué momento le entregan a usted el aparato? Después, cuando salgo a guardar los carros. Una de la mañana sería eso. Guardamos los carros y me llevo a dormir. Y le entregan el celular. Exacto. Y al día siguiente aparece lo que continúa en este chat. Ella le dice a usted a las nueve de la mañana. Buen día que pasó anoche. No me parece que me tenga que escribir todas esas cosas. Le pido respeto. Yo sé que usted era un hombre serio. Nunca le di la confianza. Siempre le respeté. ¿No es cierto? Y nosotros le digo, disculpa. Nosotros no hemos escrito eso. Ese mismo día. No es una cuarta hora. Ese mismo día leo parece que un tercero los ha descuidado a mis seguridades. Mil disculpas. Y ella entendió. Y le dije que otra vez no suceda esto. Porque sabía que ellos no hicieron eso. Y obraron de buena fe. ¿No es cierto? De manera tal que eso ha sido así. Y lo que se hizo es inmediatamente disculparse de la señora. Que quedó satisfecha con las disculpas. Tan cierto es eso que después hemos mantenido otras conversaciones. O sea, las otras sí, usted admite que las tuvo. Claro que sí. En Año Nuevo la saludo. En febrero se le manda un escrito y me dice, porfa, escríbeme. Si uno está siendo acosada, ¿tú crees que a la acosadora van a decir, porfa, escríbeme si una se sienta acosada? De ninguna manera, pues. Vamos a revisar algunos de los otros chats que usted sí admite que son escritos por usted. Ahora, vayamos al primero, a este que sale el primero con la denuncia. La señora es la que comienza la conversación, no yo. Si le dice, hola, amigo. ¿Tú crees que una persona que está acosada te va a escribir pasada la medianoche y te va a decir, hola, amigo? Bueno, si le escriben, hola, amigo, usted no tiene por qué hacer una insinuación sexual en contra de esa persona. Está bien, pero ella dice que ya estaba acosada. O sea, hola, amigo, no es una invitación a que usted le pida que descubra... No, 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 te digo, porque dice ella que ya estaba acosada. Que se desnude. No, está bien. Nadie dice eso, ni yo lo he dicho. Lo que estoy diciendo es que si una persona se siente agredida, no te escribe a medianoche. Tiene que ser al amigo, ¿no? A la amistad a la que puedes mandar un mensaje en ese tiempo, pero no, pues, al acosador. Y al acosador tampoco se le contesta, pues, mensajes posteriores. ¿Qué se hace, Augusto? Se le bloquea, pues, el WhatsApp cuando hay una cosa. Eso no ha sucedido. Sí, bueno, no necesariamente tiene que bloquear, puede sentirse incómoda. Pero bueno, es lo más lógico, ¿no? Bueno, pero no sabemos cómo cada mujer reacciona ante estos casos, así que en realidad esa no es una... No necesariamente, porque usted mismo es testigo de que muchas mujeres tienen temor, vergüenza, y por eso precisamente ustedes los congresistas trabajan para proteger a las mujeres. Lejos de esto, usted está ahorita defendiéndose de una acusación muy grave, que linda con el acoso y el hostigamiento, en una ley muy reciente que se ha aprobado en el Congreso que usted representa. Y que pone penas ejemplares respecto de este tipo de actos. Vamos a repasar las otras conversaciones para poder determinar si es correcto o no, si es adecuado o no, la forma en la que usted se dirige a esta persona que denuncia el acoso. A ver, esta es otra conversación. Bueno, amiga, tenía cosas exóticas. Ni modo. O sea, cosas exóticas. ¿Cómo? ¿Qué tenías? ¿Qué? Es decir, quería conversar cosas de mayores. ¿Qué malo tiene? Así, no seas así. Cosas de mayores. Hay algo de malo, no seas extremista. Bueno, pero son conversaciones espontáneas entre dos adultos. ¿Cuál situación es acoso, amenaza, perturbación? No es acoso ni amenaza, pero le parece a usted que hablar de cosas exóticas, cosas de mayores. No, pero son bromas pícaras, pero no representan de ninguna manera un acoso. A ver, aquí hay otra broma pícara, si usted alusione a su tierra, que es Puno. Bueno, y pegar la tierra y todo salga bien en las gestiones, todo debe salir bien, amigo. Y luego celebrar, como tú ya sabes, ¿cómo? Con bastante cerveza como en mi tierra, o como quieras. Por eso, con la fiesta de la Candelaria. Pero le parece usted correcto que invitar a tomar bastante cerveza a una persona no es algo intimidante e inadecuado. Hacíamos alusión a una fiesta no patronal y una fiesta que se lleva en Puno y Puno, pero que haya acoso de ninguna manera. Terminamos de leerlo, Chelsea, y luego desarrollamos. No importa, te robo tu ropita. ¿Eso lo escribió usted? Sí. ¿Qué fue? Claro, ¿no ves en las películas? Ay, amigo, es gracioso cuando sucede eso, pero nunca viste esas escenas, es graciosísimo. Se tienen que esconder para llegar a su casa. Bueno, eso demuestra que hay una conversación entre dos personas a dudas espontáneas, pero de ahí que haya acoso. El acoso es cuando la víctima se siente molesta. Pero decirle a una mujer con la que usted no tiene confianza que le va a robar su ropita, ¿le parece correcta? Quizás subida de tono, pero no hay acoso. Hostigamiento. No hay hostigamiento tampoco, porque si te está contestando, ¿qué hostigamiento hay? Pero le contesta a usted muy incómoda, no le contesta con complicidad ni invitándolo a usted. Entre dos adultos, pero de ahí que haya una situación de que se los diga, que se acosa. Lo que estamos debatiendo aquí es si es correcto que usted se refiera de esta forma. Invitar a tomar cerveza, te voy a robar tu ropita, ¿eso le parece correcto decírselo a una mujer? Quizás subidas de tono, pero no hay ningún tipo de acoso, como se ha dicho, porque la situación es la acusación sobre acoso. Y ahí no hay absolutamente nada. Tan cierto es esto, repito, que después se ha tenido otras conversaciones, y le digo, me dice, porfa, escríbeme. En febrero, porfa, escríbeme, no puedo hablar. Entonces, ¿la acosada podría contestar de esa manera o simplemente seguir una amistad? De confianza, pero una amistad. Usted ha dicho que no bloquea su celular. No, no bloqueo, yo simplemente lo tengo, los prendes y salen todos los ícanos para entrar a WhatsApp, para entrar a Google, para entrar a todo. O sea, cualquier persona puede entrar a su WhatsApp y leer. Puede entrar, porque yo no hago nada ilícito. ¿Y por qué usted no tiene, por ejemplo, el historial de la conversación con esta persona? Porque yo lo borré, solamente las recientes... ¿Lo borró acaso para que su esposa no los leyera? No, no, no. No, no, simplemente como se me junta un montón de material. Hay un montón de material de todas las personas que me envían. Quiero poner la imagen, congresista, de usted, en la entrevista que concede el viernes, con Ballino Tazar de América Noticias, con su esposa al lado. Realmente una situación sumamente incómoda para ella. Quiero que veamos estas imágenes, porque de verdad yo creo que ella está muy fastidiada con todo esto. y por una cuestión solidaria se ha sentado allí a su lado y en un acto de gran amor por usted ha dado la cara en esta situación, que yo estoy convencida para ella, es muy vergonzosa. ¿Qué tiene que responder ante eso? Mire, mi esposa sabe perfectamente que yo no soy ninguna persona que comete acosos, que puede incurrir en algunos excesos en las conversaciones posiblemente. Pero ¿cómo se siente usted de ponerla en esta situación? Yo no lo he puesto en ninguna situación. Ella dijo, yo voy a salir a hablar. Ella ha dicho voluntariamente. Nosotros estamos fuertes en mi familia, porque sabemos que no hemos cometido absolutamente ninguna situación ilícita. He salido con mis hijos, mis hijos están conmigo y mi esposa. Bueno, de repente no es ilícito, pero yo no creo que este tipo de conversaciones con una mujer con su esposa le haga muchas gracias a su esposa. No, a nosotros, a mi familia no. Cuando me hacen una patraña montada por el fujimorismo, porque esto es una cuestión montada por el fujimorismo, porque quien denuncia es uno vinculado al fujimorismo, y aquí está con la señora Fujimori en un viaje a provincia. Ese es Erick Sánchez quien pone la denuncia. Ahí está con todo el fujimorismo. Bueno, que es una vinculación. Él hace la denuncia. Porque se ha tomado una foto con el almirante Jean Pietri, es alguien que le está orquestando. Pero es una al fujimorismo, otra al fujimorismo, otra al fujimorismo. Sí, bueno, hay una foto de René Astelumendi caminando con Keiko Fujimori también en campaña. No significa que él sea fujimorista. Pero son varios mensajes, varias alusiones al fujimorismo. Bueno, sus simpatías políticas aquí no tienen nada que ver en el tenor de esta denuncia, porque el fujimorismo hacía patrañas. El fujimorismo hacía esto. El fujimorismo sembraba todo esto. El fujimorismo difamaba. Pero ¿qué pruebas concretas tiene usted de que hay una campaña de difamación en su contra orquestada desde el fujimorismo y de la APRA? Bueno, porque esta persona está vinculada al fujimorismo. Pero esa es una prueba bien débil, congresista. Así decían en la década del 90 que no había nada. No, en la década del 90 hemos combatido juntos en el programa de Chile durante el contra de Montesín. Yo no le digo a ustedes, pero la mafia sigue vivita. No lo quieren al congresista lescano en el Congreso, porque se enfrenta a los mafiosos, a los corruptos, al fujimorismo y al APRA. No lo quieren y le han sembrado todo esto. Tan importante es usted, tiene más ego que Alan García. ¿Ah, sí? No. Yo soy un hombre que trabaja, que tiene apoyo popular. Soy un hombre que... ¿Usted cree que esto ha sido para dañar su mencionada candidatura a la presidencia? Puede ser. Temen que usted llegue a la presidencia y por eso han empezado a dañarlo. Yo creo que sí que me han querido perjudicar políticamente, pero la gente no les cree. La gente no les cree. Mira las redes y mira los mensajes. Yo tenía en mi Faispex 296.000 seguidores. Ahora tengo más. En el Twitter tengo más. Eso quiere decir que la gente no cree... Bueno, no se guíe por el Twitter. No, está bien. Pero en las redes. Un radar falso de la realidad. Bueno, el Twitter no. Pero en las redes veamos. Sigamos hablando del caso. No, es que es importante. No, es que es importante porque no le podemos quitar el elemento político. Esta es una denuncia vil, una patraña que ha surgido de personas allegadas al fujimorismo y que han sembrado como lo están sembrando. Diciendo que hay acoso cuando la supuesta acosada inicia las conversaciones. Diciendo que hace acoso cuando la acosada contesta otras conversaciones. Bueno, eso hay que decirlo. Porque si no nos quedamos en esto, ¿por qué puso esta palabra? ¿Por qué puso la otra palabra? Entonces, no me parece serio. Si no, hay que ver todo el contexto y hacer un análisis de manera general. Perfecto. Quiero, porque a propósito de lo que usted está denunciando aquí, ha dicho que el propio ministro del Interior sería parte de esta campaña en su contra y ha acusado al general Lavalle de ser parte de una campaña política en su contra. Ha dicho que él era, como en la época de Montesinos, un policía comprometido con hacer este tipo de campañas. Esa es una acusación muy grave para el general. No, 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 perdón. Vayamos a cuestiones objetivas. El día viernes, ni 100 ni había sentado con mi familia en la casa, se llevan a los policías. Se llevan a los policías. ¿Sobre la acusación del general Lavalle? Perdón, perdón. Por eso te estoy explicando. ¿Cuándo se ha visto a Inostrosa le hicieron eso? A Chávez le han hecho esto, a Becerril le han hecho esto, a Mamani le han hecho esto, llevándose inmediatamente investigando con la celeridad del caso. ¿Mantiene esta acusación sobre el general Lavalle? Te estoy explicando. Te dice que está comprometido. Este es un abuso y el general Lavalle ha salido a decir que los policías nunca han manipulado... Está con Montesinos, Lavalle. El señor Lavalle ha salido a decir que los policías han desmentido que haya manipulado el teléfono. Yo nunca he dicho que los policías hayan manipulado el teléfono. Es decir, el señor Lavalle ha tergiversado esas declaraciones mías. Yo he tenido que salir a declarar el día de ayer rectificándolo. Entonces se está prestando a cuestiones irregulares. Los hace declarar, los intimidan, ¿no es cierto? Les meten miedo que los van a sancionar a los dos policías. Se los llevan. Les dicen que no se encuentren conmigo. ¿Qué es eso? ¿Eso no era Montesinos trabajando? ¿Eso no es Montesinos trabajando? Entonces, ¿esos métodos? ¿Esos métodos? Bueno, han regresado al Perú. La mafia no está viticoleando en el Perú. Y parte de esta mafia es el general José Lavalle. Un general de la policía que es el comandante general de la institución. Sí, sí. El general Lavalle está prestando a este tipo de abusos irregulares. ¿Pero con qué ligeres usted puede acusar a un general de la policía? Al general más importante de la policía. O sea, el hecho de que se lleven los dos policías. Eso significa que él es parte de una mafia que lo quiere destruir. Y en los otros casos, ¿por qué no hacían lo mismo con los otros investigados, y en este caso sí de delincuentes, que se han fugado hasta Inostrosa, se fugó? ¿Por qué? Porque la policía no los cuidó. Es decir, la mafia sigue vivita. Y hay que ser ingenuos de no pensar que está sucediendo eso. Yo no comparto esa opinión con usted, pero bueno, esa es su versión. Los hechos están ahí. Usted ha dicho que no puede haber acoso sexual a una persona que tiene más de 40 años. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho... Pero lo ha dicho en la mañana, en Canal 2. No puedo reproducir ese segmento de la entrevista, pero... No, no, Augusto. Pero eso fue lo que usted dijo. Sería pues algo ingenuo, sería una torpeza que diga que no puede haber un acoso a personas mayores de 40 años. Mira lo que la prensa permanentemente tergiversa la realidad. Yo he escuchado la entrevista que usted concede a nuestro colega Gerson Taip en la mañana para el reporte semanal. No, no, no. No podemos reproducir el material porque es otro canal. De repente usted, por una cuestión de haber reaccionado mal, dijo eso. No, no, no. Está bien que lo aclare. Es absolutamente una mentira. Entonces lo dejamos ahí. Y varias mentiras han dicho que yo había dicho que los policías manipularon. De repente fue un delice en ese momento. Que yo me he encontrado en contradicciones desde un inicio porque yo había negado el acoso de inicio y ahora lo estoy detallando. No, yo rechazo desde un inicio el acoso y es una cuestión uniforme. Se ha referido a que la denunciante, al ser anónima, queda desacreditada, que dé la cara, que ella tiene que salir a identificarse. ¿Por qué ella tendría que identificarse? No, yo digo, ¿cómo en el Perú, siendo un país democrático, una de las partes no dice nada, no da la cara, no se somete a las preguntas de la prensa también para ver? Y solamente el congresista los traen a los sedes de televisión, doy la cara porque soy inocente de lo que se me está cortando, me siento una víctima de la mafia. Pero es que usted está de acuerdo entonces con que una persona que está denunciando acoso, una mujer que ante lo que está denunciando es una persona vulnerable, nosotros tenemos que exponerla y revictimizarla. O sea, no tiene que decir la verdad. Tiene que decir la verdad, ella está diciendo la verdad, lo que no tiene que es identificarse. Porque está protegido por el presidente del Congreso. El presidente del Congreso la ha recibido y en buena hora. Sí. Qué bien que la recibió. Protegida por todas esas autoridades y punto. ¿Pero qué cosa quiere usted que no la protejan de una denuncia tan grave como esta? No es protegida, la están escondiendo. ¿Sabes por qué? No la están escondiendo. ¿Sabes por qué la están escondiendo? Están preservando la poca dignidad que le queda, la dignidad que usted no respetó con estos chats. ¿Sabes por qué esas conversaciones y sabe que estas conversaciones se han dado y sabe que se está mintiendo con esta acusación que se me ha hecho? Está con el temor de que le descubran la mentira. A ver, quiero compartir un tuit que usted puso cuando estalló el escándalo de Mamani. Vamos a poner ese tuit, por favor, porque hay que ser coherentes, congresista. Si yo hubiera estado presente, no hubiera permitido semejante agresión de parte del fujimorismo contra una mujer agredida en su intimidad. Menos que se le someta preguntas que no eran necesarias porque ya había ratificado su denuncia y por respeto a elementales derechos. ¿Por qué ahora, con la persona que denuncia acoso en su caso, hay que ponerla en los medios, hay que someterla a preguntas innecesarias y hay que victimizarla nuevamente? Porque son dos cosas distintas. Me refería a la señora Azafata que dio la cara en la comisión de... Y fue maltratada. Perdón. Fue y dio la cara. Pero fue maltratada. Y dijo... Ya, ya. Lo dio la cara. Quiere que le pase lo mismo ahora a la persona que lo denuncia a usted, que la maltrate también. No, no, yo no pido eso. Yo digo, cuando se presentó ella en esa comisión, fue y denunció para que sea sometida a internet. Precisamente para protegerla, estamos guardando en reserva su identidad. Esta es una cuestión distinta, inaudita en el Perú. Pregunta a los penalistas o a los ahogados. Una parte le cuestionan, lo interrogan, le ponen chantajes, tergiversan sus declaraciones y la otra no contesta nada. Feliz de la vida. No pasa nada. Por favor, eso es... Estamos volando el tiempo. Eso es la garantía del debido proceso. No, pues, ¿en qué país estamos? Estamos en un país que ha regresado la mafia y quieren destruirlo a Johnny Lescano para que nos sigan en el Congreso. Es la situación. Correcto. Congresista, le agradezco haber afrontado todas estas preguntas. No, gracias por la invitación. Y por haberse presentado en el programa. Dejarme hablar, porque a veces no podemos ni siquiera hablar. Nos cortan entrevistas, no podemos desarrollar una idea. Te agradezco por lo menos... Por supuesto, siempre hay que debatir con serenidad las cosas. Así es. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Ha sido Johnny Lescano para Cuarto Poder. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más.